¿Cómo podemos sembrar patatas en casa? Buenos días, en este vídeo voy a explicar cómo podemos sembrar patatas en casa. No es el sitio más adecuado porque las patatas requieren más espacio, pero en este tiempo de confinamiento por el coronavirus es lo que nos deja. He elegido unas garrafas grandes de tipo rectangular para que se sujeten mejor. En la base he hecho agujeros para que salga el agua del riego, porque la patata no tolera muy bien el encharcamiento. Me va a servir este vídeo además para una cierta experimentación. Tengo una patata muy arrugada, una patata medianamente arrugada. Todas tienen brotes ya en el tubérculo. Y voy a hacer, además de comprobar cuáles nacen mejor y cuáles se desarrollan mejor. Si las que están más arrugadas o las que están más lisas, voy a hacer otra prueba. Además, algunas las voy a poner enteras y otras, como esta por ejemplo, que tiene dos brotes claramente, la voy a partir por la mitad y voy a comprobar cuál es la diferencia de nacimiento y desarrollo en patata entera y en patata partida. Ahora, con una pala que me he fabricado a partir de una botella, vemos que tiene, esta tierra tiene restos de algunas plantas anteriores. Lo pongo en la superficie, la patata es un tubérculo de la familia de las solanáceas. Es la misma familia del tomate, del pimiento, de la berenjena y se nota la similitud de familia en la flor. Si nos fijamos en la flor de la berenjena, la flor de la patata, la flor del tomate, la flor del pimiento, tienen bastantes semejanzas. Bien, he echado un poco de tierra de superficie en el fondo. Voy a mojar un poquito en la tierra porque esta tierra estaba bastante seca. un poco de agua de soporte. Hemos dicho entonces que esta patata que tiene dos brotes, la voy a partir por la mitad, un corte lo más limpio posible y la voy a colocar una en cada recipiente para poder diversificar la diferencia. El brote lo pongo así. El problema de la patata partida va a ser que en el corte es más fácil que se puedan producir algunas enfermedades. El resto de patatas las coloco tal cual. Como no tengo mucho espacio, pues evidentemente las tendré que poner más juntas de lo que sería lo habitual. Pongo el brote, vemos que tiene varios brotes. Ponemos, intentamos ponerla lo más separadas posibles. No hay mucho espacio, pero bueno, podremos ver por al menos cuál es el proceso de generación. Ahora tenemos que cubrirla. Normalmente la patata suele enterrarse a cerca de diez centímetros, ocho, diez centímetros de la superficie. Para que quede bien cubierta, no la aplastamos. O sea, la patata no le gusta excesivamente el tener la tierra muy apelmazada, sino le gusta más la tierra suelta. Esta época de siembra no es la más, ya es un poco tardía, porque lo mejor hubiera sido sembrarlo, plantarlo, sembrarlo, perdón, sembrarlo, al final del invierno, cuando ya se han pasado las heladas. Pero esta situación que tenemos, que todo el mundo conocemos, pues nos ha impedido la siembra normal. Bien, cuando ya está bien, ahora vamos, aunque en el terreno la patata no necesita un riego excesivo, aquí en casa, que no reciben nada de humedad por ningún sitio, pues debemos mantener la tierra húmeda. No encharcada, porque ya he dicho antes que a la patata no le gustan los encharcamientos. Entonces, con cuidado, simplemente, poco a poco vamos dejando que se vaya empapando la tierra con el agua que le vamos echando. En la parte de abajo, ya he dicho que le he hecho unos agujeros para que drene, para que se vaya saliendo el agua sobrante, que no quede la tierra encharcada. Luego, voy a colocarle, en la parte de abajo, unas piedras que tengo por aquí, para que la garrafa quede en alto y pueda salir el agua tranquilamente hacia abajo. Bien, vamos a colocarle, en la posición que lo vamos a poner, que lo vamos a dejar, con cuidado que no se nos mantiene húmedo. Voy a cerrar un poco, esto evita, simplemente evita la evaporación y así aprovecho un poquito más el agua. Repito que cuando llegue el tiempo en que ya empiece a brotar, ya lo levantaré y lo dejaré levantado para que tenga la planta de la patata tiempo de ir creciendo. Como veis, es algo sencillo. Más adelante, cuando empiecen a brotar, pues ya iré mostrando a través del blog, en torno al huerto, el resultado de cómo va nuestro experimento de siembra de patatas en casa. ¡Gracias! ¡Gracias!